Hoy llega a nuestros cines el thriller argentino Sin Retorno, dirigida por Miguel Coan y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Federico Lupi y Martin Slippak. Cuenta la historia de un joven que muere atropellado en un accidente de tráfico y el culpable huye sin dejar rastro. Ninguna prueba lo incrimina, pero el padre del joven, apoyado por los medios de comunicación, exige encontrar al responsable y llevarlo a la cárcel. Por lo menos, extraña. No hablaste con nadie, ¿no? Las cosas están complicando. ¿Y qué otras opciones tenemos? Pero la policía sigue investigando. Cárcel y condena ejemplar para que no muera ningún hijo más. Un cliente detenido y incomunicado. Dejoder. Si bien las pruebas no parecen muy contundentes por la presión de la fiscal, de los medios, es muy importante que vos recuerdes con precisión lo que pasó aquella noche. Una historia llena de suspense y emoción que te harán no parpadear durante 70 minutos.